A ti que me estás viendo, tú, 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 sí, tú, a ti mismo, tú, tú que estás viendo tu video Toma de ejemplo a Jackie Guerrero para que se den cuenta que aún en medio de toda la tormenta que tú puedas pasar es posible lograrlo, ella lo hizo, le tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio tal vez esa mujer lloró, como nosotros no tenemos idea para que sepa pero si usted se detiene a pensar y usted ve que esta mujer con toda la probabilidad de estar en contra lo logró, usted también puede